La lengua está en pedazos y es sólo el amor el que habla. En 2023 escucharemos estas palabras en boca de la actriz Blanca Portillo bajo la dirección de Paula Ortiz. La cineasta zaragozana finalizó el pasado verano en el monasterio de San Juan de la Peña el rodaje de Teresa, su cuarta película, adaptación de un texto de Juan Mayorga. Su llegada a la cartelera está prevista para otoño, antes, en febrero, pero sólo en Estados Unidos por ahora. Ortiz presentará Across the River and Into the Tree, trabajo basado en una novela de Hemingway y que grabó en Venecia durante la pandemia. Ignacio Estaregui estrenará Raider. Cuenta la historia de Fío, una repartidora cuya jornada de trabajo se irá complicando con asuntos personales. Todo se rodó de noche y en Zaragoza. La estrella azul, el primer largometraje de Javier Macipe, que cuenta la historia del músico Mauricio Aznar, por fin brillará en los próximos meses. El rodaje arrancó tan sólo unos días antes del confinamiento, en marzo de 2020, y no se pudo retomar hasta el pasado noviembre. Germán Roda trabaja en un documental sobre el nacimiento del fútbol en Aragón. La realizadora Vicky Calabia estrenará dos, uno en torno a la figura de Raquel Meyer y otro sobre aragoneses en el exilio. Por su parte, Isabel Soria ha profundizado en el Vidal Mayor, la primera compilación de los fueros de Aragón, que Javier Calvo presentará Años de Luz, que recuerda el tiempo en el que coincidieron en el Colegio San Pablo de Teruel, figuras como La Bordeta, Sanchi Sinisterra, Huelo y Fernández Clemente. El cineasta también tiene pendiente el rodaje de Cariñena, el libro de Antón Castro, que protagonizarán Nacho Rubio e Iziar Miranda.